Todos ellos, alcalde de las ciudades que forman el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Manifiestan. Primero, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España se constituyó en Ávila el 17 de septiembre de 1993, a 30 años, como una asociación famada por los entonces municipios españoles con conjuntos históricos que en aquel momento se integraban como tales en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Ávila, Cáceres, Salamanca, Santiago de Compostela, Xagobia y Toledo decidieron aunar esfuerzos para la actuación conjunta en defensa y promoción de su patrimonio histórico y cultural. Dos, que en los años sucesivos el Grupo se ha ido enriqueciendo con las nuevas incorporaciones siempre en ciudades que han sido reconocidas por UNESCO o a sus valores históricos, arqueológicos, culturales y naturales. Córdoba, Cuenca, Alcalá de Henares, San Cristóbal de la Laguna, Ibiza e Ibiza, Tarragona y Mérida. Tres, que durante estos 20 años el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España ha venido trabajando para el logro de sus objetivos y para alcanzar la gestión de proyectos y propuestas comunes y establecer políticas de intercambio de experiencias, afrontando problemas que acucian a todas ellas, desde el respeto a la singularidad de cada ciudad. Cuatro, que si bien el esfuerzo desarrollado por la asociación ha resultado muy positivo, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España no debe olvidar su compromiso de resolver las necesidades aún latentes y los problemas no resueltos, propiciando el debate y el trabajo en común a través de la estructura que lo sustenta. Cinco, que el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España se enfrenta hoy a nobles retos especialmente provocados por un escenario adverso de crisis económica que debe olvidarnos a reinventar algunas fórmulas de trabajo a fin de garantizar la integridad de nuestro legado histórico. Conscientes los que así comparecen de todo cuanto anteceden, de común acuerdo y el amparo de la representación que ostentan y obran en el presente acto, acuerdo. Primero, formalizar esta declaración conjunta de los mismos integrantes del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y ratificar este marco de colaboración para seguir afrontando los objetivos y fines que a todos interesan. Segundo, seguir demandando ante las Administraciones el reconocimiento de las características singulares de estas ciudades, destacadas por la Unesco por el elevado valor de su patrimonio que constituye una gran riqueza, no solo para España sino para todo el mundo. Tercero, reclamar a sí mismo el apoyo incondicional de las Administraciones para lograr la recuperación sostenida de su patrimonio histórico y cultural y alcanzar la rentabilización social y económica del mismo. Cuarto, con todos estos respaldos, lograr la adecuada gestión de las ciudades que lo integran y una mayor participación de los agentes locales y de los ciudadanos, estableciendo para cada objetivo singular una red de proyectos y de instrumentos basados en la colaboración entre el sector público y privado. Quinto, fomentar la puesta en marcha de acciones de promoción y comercialización turística y cultural de las ciudades patrimonio, con el objetivo de dinamizar nuestros destinos, de forma que el turismo siga siendo un motor de generación de riqueza y empleo. Sexto, apostar firmemente por la cooperación entre el sector público y el privado, la colaboración social sin exclusiones y el desarrollo del trabajo en red, elementos fundamentales que permiten desarrollar entre todos un espacio innovador que fomente el talento, las oportunidades y la calidad de la gestión del patrimonio. Séptimo, generar recursos y soluciones tecnológicas para la administración integral del patrimonio, incorporando la gestión eficiente de los servicios referidos a este área al concepto global de Ciudad Inteligente. Octavo, apoyar la inserción de arquitecturas adecuadas para revitalizar zonas degradadas, definiendo una estrategia urbana que apuesto por el patrimonio cultural y medioambiental como recursos para consolidar el futuro de la ciudad, con inversiones en rehabilitación y mejora de edificios y sus entornos, como modo eficaz de la recuperación del patrimonio histórico y monumental, por la simple y necesaria colaboración de las instituciones concertidas. Noveno, con base a lo anterior, señala adecuada la indicación en agresa de la rentabilización y de los conjuntos o cascos históricos, así como también un gran desarrollo económico-social, elaborando estudios que incorporan objetivos, necesidades y recursos con una cooperación tanto pública como privada. Déjimo, seguir impulsando las medidas necesarias para la construcción del patrimonio cultural, comenzando la cociencia de identidad de sus habitantes y el sentimiento de estar realizando un trabajo en común, todo lo cual firman los alcaldes según la fecha que anteceden.